Podcast de guitarra, episodio 18. Muy buenas y bienvenido o bienvenida a este podcast de divulgación e entretenimiento educativo sobre guitarra española, donde hablamos de temas en relación al aprendizaje y todo lo que rodea a este estudioso instrumento. Hoy tenemos el gran placer de contar con la participación de Jesús Santiago, de Aprende con Jesús Santiago, que es su página web, que es mentor académico, y vamos a hablar de la relación entre la música y el estudio académico. Vamos a hablar de temas que yo creo que son interesantes para los dos mundos. Vamos a dar definiciones sobre estudiar y aprender, sobre la rapidez para aprender y para olvidar, y sobre todo una cosa que siempre nos preocupa a todos, que es el momento de la verdad, el momento del escenario o del examen. Así que si te interesa todo esto, yo te digo que es muy interesante, afina, que empezamos. Gracias por ver el video. Muy bien, pues decirte que este podcast está patrocinado por mi escuela online de guitarra, pabloromeruluis.com barra escuela. Ahí, en ese enlace, vas a poder ver de qué va mi escuela. Ahora estamos con el curso de armonía, muy interesante, que es algo que me habéis estado pidiendo mucho, con la visión de Berkeley, la visión de Estados Unidos sobre la armonía, vamos a verlo así, y también con los tutoriales premium de este mes, que están siendo piezas de Bartolomé Calatayud. Decirte que esta entrevista que vas a escuchar la grabamos en directo Jesús y yo en Instagram, y de ese video que grabamos, pues he cogido los fragmentos más interesantes en los que se puede sacar más jugo para traértelo aquí en este podcast. Ahora, al principio, se va a presentar Jesús, así que no te voy a decir nada más de él, solo que te recomiendo que te suscribas a su newsletter. En su página web, que es Aprende con Jesús Santiago, tiene una newsletter gratuita en la que da consejos para estudiar mejor, y son consejos muy interesantes, además de entretenidos. Yo te lo digo porque ya me he suscrito también, así que nada, ahora te dejo con la presentación de Jesús Santiago. Vale, pues yo soy Jesús Santiago, soy profesor y estoy especializado en todo lo que es las técnicas del estudio y cómo aprendemos, más que en una asignatura en concreto, sino todo en general, cómo aprendemos, qué hábitos son los adecuados para estudiar, la organización y la productividad. Entonces, me centro sobre todo a trabajar con gente de oposición, universidad, etcétera, adulto, sobre todo. Vale, entonces, quiero decir que sobre estudiar sabes un poco, ¿no? Sí, un poco, yo creo que lo es suficiente como para enseñar. Pues yo me presento también, para los que no me conozcan, me llamo Pablo Romero Luis, soy guitarrista y profesor de guitarra, y quiero decir guitarra, guitarra española, guitarra clásica española, de esos músicos que hemos pasado por el largo y escalonado camino del academicismo. Y por eso te digo, también sé y puedo hablar un poco sobre estudiar, ¿no? Porque no sé si sabes, Jesús, que la carrera de música son oficialmente 14 años. Sí, sé que era una barbaridad por algunos compañeros. Sí, así que yo creo que vamos a confrontar diferentes cosas en cuanto a estudiar, y por eso cuando Jesús me dijo, vamos a hacer un podcast o un directo en Instagram sobre nuestros dos mundos, me pareció muy interesante la idea. Sí, yo es que tenía muchas ganas de hacer esto contigo, porque como ya te conocía y te seguía la pista, como sabes, y demás, dije, es que tiene que estar súper interesante hablar con alguien así sobre estos temas. Entonces fue un poquito por aportar a los demás en Instagram, pero también un poco de egoísmo por mi parte de querer tener esta charla contigo. Así que digo, mira, tengo esta charla con él y lo puede ver más gente. O sea, era un poco ahí. Perfecto. Pues hemos elegido entre los dos hablar de un tema y es, bueno, te iba a decir, está definido, pero no está muy definido, es bastante amplio, ¿vale? Porque es, ¿cómo estudian los músicos contra o versus cómo se estudia una posición, por ejemplo? Sí. O el trabajo que viene haciendo. Pero sí. Algo que es a largo, porque como tú dices, con los músicos una carrera de 14 añazos es que es una barbaridad. Y también un opositorio se puede tirar muchos años estudiando. También tiene la vista puesta en el futuro. Entonces, para eso, no para un examen a corto plazo, sino a algo a largo plazo. Y yo creo que en los dos mundos es algo que sucede bastante. De hecho, la carrera de músico no acaba en la vida, aunque sean 14 años, realmente. Exactamente. Y me imagino que en realidad todo, ¿no? Todo el día o todos los días se puede aprender algo y al final yo creo que crecer es aprender y por eso me gusta tanto este tema. Así que vamos a empezar ya. Después de estas presentaciones, a mí me parece adecuado empezar con unas definiciones. Por ejemplo, es que es una cosa estudiar y otra cosa es aprender. Sí. Y están ahí las dos cosas. Yo, de hecho, te había propuesto el tema de estudiar contra el aprender. Sí. Así que yo creo que lo mejor es que empecemos con esto, con unas definiciones para que se entienda un poco de qué vamos a hablar más a fondo. Vale, perfecto. Yo es que como lo veo y, bueno, al final como es, es que el diferencio de estas dos palabras es importante porque no solamente aprende estudiando, o sea, aprender algo que viene la raíz, aprender realmente. Tú lo que haces es adquirir un nuevo conocimiento para ti, algo que desconocías y que se integra a tu forma de pensar, a tu forma de ser o en las habilidades que tienes. Porque también puedes aprender una habilidad. Al final aprender viene por muchas vías. Puede ser estudiando, que estudiando al final es el hecho de la preparación que tienes para aprender sobre un tema, pero más en todo lo que es la materia teórica práctica, pero también puedes aprender con las experiencias, puedes aprender a base de práctica, puedes aprender incluso escuchando a otra persona, no tiene por qué ser estudiando. O sea, el estudio es el hecho de, por lo que se nos viene a la cabeza a la hora de pensar en estudiar, ¿no? El libro, un profesor, universidad, carrera o lo que sea. Y en el tema de oposiciones, por ejemplo, viene muy ligado a eso, a ese examen final. En música también, vamos a hablar de ello ahora, pero parece que como que en música es estudiar para un concierto y en otros campos es estudiar para aprobar un examen y luego ya, pues, saberte desenvolver con esos conocimientos, ¿no? Claro, exactamente. Entonces, yo te digo mi visión contra... Contra, no. Con eso de aprender y estudiar. Y es que yo en mi carrera, vamos a decirlo así, académica también, de la parte de instituto, de colegio y todo esto, estudiaba más que aprendía, si te digo la verdad. Claro, es que no son sinónimo. Claro, y me di cuenta de todo lo que no aprendí cuando fue el momento de la verdad. Y, por ejemplo, mi director de tesis me decía, dice, a ver, hazme un contexto filosófico de esta parte. Dice, tienes que saberlo, ¿no? Has estudiado esa... Digo, pues mira, yo te voy a ser sincero, no tengo ni idea, se me ha olvidado todo. Entonces, cuando yo dije, digo, vale, esto sirve para algo. Tuve que hacerlo otra vez y por eso fue tan dolorosa la experiencia. Dice, entonces, si aprendes, o sea, tienes que estudiar para aprender o como bien has dicho tú, también puedes vivir diferentes cosas que te van a servir para aprender. Pero bueno, vamos a tratar un poco más de este tema concretamente. Claro, como hemos dicho, puedes aprender al final de las propias experiencias que vas teniendo o del día a día, de exponerte a una situación y resolver una serie de problemas. Eso también es aprender. Te sucede algo, lo solucionas y aprendes cómo lidiar con ese problema. Y no necesitas estudiar para ello. Vale. Entonces, en resumen de esta parte, de esta sección, aprender es mucho más que estudiar y yo creo que debemos tender a eso, ¿no? Siempre. Como la imagen esta del iceberg, que se ve un iceberg súper chiquitito, pero luego la base del iceberg es gigante, pues digamos que estudiar sería la parte que se ve, pero el iceberg entero es aprender. O sea, que es que debajo del agua hay mucha parte y mucho más grande. Exactamente. Vale. Entonces, te propongo lo que te iba a decir, es la siguiente pregunta o algo así, que para debatir. Y es porque el aprender parece que es lento, ¿no? Y el estudiar o el aprobar o el estudiar para aprobar parece que es más rápido, ¿no? Entonces, ¿rapidez para aprender es rapidez también para olvidar? Bueno, puede darse porque no sé si ha oído hablar de lo de la curva del olvido, que es que cuando tú estudias algo, digamos que una curvita que va haciendo así, hacia abajo, entonces digamos que tú has aprendido hoy aquí algo, pero a lo mejor en dos días tu retención está aquí. Entonces tienes que luchar contra esa curva del olvido. Entonces dices, si aprendes de dos días para otro, digamos, hoy aprendo un montón, mañana tengo el examen, dejo de ver ese contenido, pues vas a hacer así, ¿vale? Baja, haz el examen, te sale más o menos bien, pero dentro de dos días estás aquí. Se te ha olvidado todo completamente. Entonces has aprendido muy rápido algo para prepararte para un examen, para una situación que es ocasional, pero realmente no lo has adquirido, no forma parte de tus conocimientos, porque no puedes recurrir a ello en otro momento que se te vaya a exigir. Entonces realmente lo has estado olvidando. Tan rápido que he aprendido lo has olvidado. Por eso se recomienda luchar contra esa curva del aprendizaje, que es de distintas maneras, que es simplemente ir recordando a modo de cápsula todo eso que has tenido que estudiar poco a poco. Entonces es mejor hacer un aprendizaje. Es que lo decía muy bien un profesor mío de la universidad. Yo no quiero que vengáis, os pongáis un atracón de lentejas y me vomitéis en el examen. O sea, yo quiero que sepáis hacer las lentejas ya toda vuestra vida. Entonces se refería un poco a esto, ¿no? No simplemente te prepares para un examen y hasta luego, sino que estudias poco a poco, un poco todos los días, de cara a una fecha así más larga, y ese conocimiento va a pasar a estar integrado en ti, va a pasar a ser algo de ti y a lo mejor te encuentras con un problema que puedes solucionarlo con eso que has aprendido y no se te tiene por qué olvidar. Entonces vas creando una base de aprendizaje mayor y eso al final te ayuda a más cosas. Vale. Ahora lo voy a aislar yo con la parte de la música. Y es que mucha gente, también muchos alumnos, me preguntan cómo hago para que no se me olvide en las piezas que toco. Hay una cosa que aprendí y que ahora ya no me acuerdo. ¿Qué hago, no? Entonces tú lo has dicho muy bien eso. Y el ir retomando el que sea algo reiterado en el tiempo, ¿no? El decir, venga, hace que no toco esto un mes, me voy a poner con ello. Y repasar poquito a poco o recordar de alguna forma hace que al final lo integres. Yo, por ejemplo, tengo integrado de no sé cuántas piezas, pero a lo mejor podría estar tres horas tocando piezas que ya he tocado, pero por eso, porque lo has ido repasando muchas veces y uno de los motivos ha sido por mis alumnos, porque lo he hecho con uno, el año siguiente lo he hecho con otro. Entonces, por eso tengo mucho repertorio. Con los ojos cerrados tocas esas piezas. Claro. Pero, por ejemplo, hay otra cosa que también me preguntan mucho y yo creo que es importante sacar aquí en este momento y es aprender una técnica nueva, por ejemplo, en guitarra. Por ejemplo, yo qué sé, mira, tengo aquí la guitarra. Aprender la técnica de pulgar-ínice, que es con el pulgar una cuerda de arriba y con el índice una cuerda de abajo, ¿no? Sí. Pues al principio puede ser algo difícil, ¿no? Y dices, entonces, ¿qué hago para aprenderlo? Pues hay una serie de ejercicios, ¿no? De ir para arriba y para abajo, que es bastante tedioso, ¿no? Entonces, yo digo que si tienes que pensarlo mucho, pues no lo puedes hacer muy rápido. Y tienes que tener la paciencia de hacer que se interiorice ese movimiento. Y cuando ya no lo piensas, cuando ya sales solo, es cuando ya lo has aprendido, cuando lo has adquirido y ya es tuyo, ¿no? Entonces, ya puedes estar hablando y hacer el movimiento por arriba o por abajo o ponerlo en una pieza, por ejemplo, a la velocidad que quieras. Entonces, eso de adquirir, eso de interiorizar, lo llamo yo, también es dentro de ese proceso, ¿no? Del aprendizaje. Sí, está muy relacionado porque tú piensas que, eso es una cosa que hablo con mis alumnos siempre, que nosotros la memoria, y también pasa con habilidades, como toca un instrumento al final, no es un disco duro en el que tienes carpetas diferentes y te dice, ay, pues aquí va la carpeta de partitura, aquí va la carpeta de esta canción, ¿no? Sino que con todas las cosas que tú sabes, cuando tienes que reproducirlo, cuando tienes que decirlo, cuando tienes que recordarlo, digamos que el cerebro coge de todo lo que sabes sobre un tema. Y entonces, crea, recrea, porque lo que hace es recrear, no es coger la información, copiar y pegar, recrea eso con los patrones que tú tienes y las cosas que tú has adquirido y has aprendido. Entonces, cuanta más sepas de un tema, más fácil vas a memorizar algo nuevo, porque tienes más de dónde coger la idea, igualmente mejor te va a expresar porque tienes más conocimiento sobre ese tema. Entonces, mejor vas a expresarlo y vas a rescatarlo, por así decirlo, de la memoria a largo plazo. Digamos que hay dos memorias, corto plazo que es la de trabajo, largo plazo que es la biblioteca, donde está todo lo que sabes. Entonces, cuanto más amplia tu biblioteca, pues más fácil te puedes recurrir a ese libro para salir de una situación determinada, ¿no? Igual que las habilidades de guitarra, a lo mejor a la hora de improvisar, si solo conoces una habilidad de guitarra, pues a lo mejor la improvisación va a ser muy pobre, pero sin embargo conoces muchísimas canciones diferentes, partituras, no sé, escala, hablo esto por hablar, ¿vale? Entonces, mejor va a improvisar durante mayor tiempo y va a tener un resultado más óptimo, ¿no? Si conoces más habilidades. Claro. Y estamos hablando de un tema muy importante dentro de todo esto, que es la memoria. Y me parece interesante, además del tema que estamos hablando, el decirte que yo tengo... Bueno, que en general, los alumnos que van a las escuelas de música, que estudian o tocan un instrumento, en general se les da bien la parte de estudiar y aprobar en el colegio o universidad y tal. De hecho, tengo algunos alumnos opositores que ven la guitarra no solo como una escapatoria, a lo mejor un relax, decir, este es mi momento, sino como también un entrenamiento mental para... Porque es que la memoria en la música es un tema obligatorio, ¿no? Hasta para escucharla. Claro, aparte que... Sí, perdón. No, y solo te iba a decir que qué puedes aportar de tu contexto, de tu, vamos a decirlo así, nicho o mundo, a la parte de la música. Sí, pues yo... O sea, no sé si lo que voy a decir a lo que te refieres, es lo que creo que he interpretado. O sea, es muy importante tener este tipo de hobbies, que no solamente un hobby, porque sí, que coge y te relaja, que ojo, que es muy bueno que algo te relaje porque luego te hace rendir más, estudiar mejor, etc. Sino que la música se ha demostrado ya científicamente que se activan ciertas partes del cerebro a la hora de tener que recordar, de hacer una habilidad, es que tienes que también tener coordinación y eso al final te va a ayudar si tienes un examen porque está activando partes del cerebro muy parecidas a la hora de estudiar y si estás más relajado, es algo que te gusta y encima es beneficioso para el cerebro, pues mejor tenerlo como hábito, como hobby, incluso como hábito diario. Sí, sí, sí. Es que eso te iba a decir que un instrumento al final es algo que está, pues que tienes en la mano, que tienes cerca, que es ya más que un instrumento, no es como una forma de vida y la tienes todos los días, si la tienes cerca y te gusta, al final es que le sacas el hueco, ¿no? Y además ese hueco sirve para muchas más cosas, como bien has dicho. Pero vamos a ir a un punto importante que te quería comentar porque mucha gente está pensando, sí, guay, esto es guay, tocar la guitarra mola, no sé qué estudiar, tiene estos beneficios, guay, guay, todo, mola. Pero claro, yo pienso también en el momento de la verdad, en mis alumnos dicen, el escenario, el examen, el día de oposición, ¡pum! Nervios, ¿qué pasa? Sí. ¿Cómo nos preparamos para eso? Esa es una cosa que podemos compartir entre los dos. Sí, de eso hablaba el otro día en un directo que estuve con una chica que era psicóloga y estuvimos hablando precisamente del estrés y la ansiedad. Y entonces, esto lo rescato de ella porque es un consejo que dio muy, muy bueno. Importante las técnicas de respiración cuando tenemos nervios, cuando tenemos un examen por delante. Y de hecho, si sacamos la parte musical, importante las técnicas de respiración, si tenemos un instrumento que es vocal, en este caso, o un instrumento que es de viento. Entonces, a lo mejor, esa habilidad que estás adquiriendo tocando un instrumento de viento o cantando, puede utilizarla para relajarte. La respiración diafragmática, por ejemplo. Entonces, esta habilidad que ella tiene de por sí, refuérzala y utilizarla para bajar los niveles de estrés. Que no las tienes porque tocas un instrumento o porque estamos hablando, en mi caso, de un examen. Entonces, adquiérela, búscalas porque te van a ayudar un montón. Y lo importante, no intentes relajarte cuando notas que tu nivel de estrés estalla aquí, cuando está a punto de estallar. Porque entonces va a ser muy difícil que te relajes. Si tú tienes un examen, lo ideal es que empieces a hacer estas técnicas de respiración. Que puede ser simplemente respirar por la nariz y centrarte en que sea cuatro segundos de inspiración, cuatro de retención, cuatro de exhalación. Eso se llama respiración cuadrada. Pero como es un cuadrado, cuatro, es lo más visual para acordarse. ¿Qué estabais diciendo? Vale, sí. Que lo tienes que hacer mucho antes del examen. Digamos que si tienes el examen a las 12, no lo hagas a las 11.58, estas técnicas, sino mientras va el examen ya tienes que ir relajándote. Antes de salir de tu casa tienes que ya empezar a relajarte porque si no, si estamos aquí es un momento crítico que ya no baja la cosa o baja muy poco. Pero si empiezas a relajarte aquí, pues entonces a lo mejor no dejas que vamos, haces como techo de que no suba el nivel de extra de ansiedad y yo creo que esto es importante para los dos. Yo de hecho cuando he tenido conciertos, porque como te dije también toco el bajo eléctrico, yo aprendí a utilizar esto de la respiración por eso, porque yo estaba cagado antes de un concierto. O sea, yo digo, es que como se me vaya la mano y si me rompe una cuerda del bajo, madre mía, la que lío, y si lío a los demás porque me voy del tempo, todas esas cosas, lo trabajé de esta manera. Pues muy interesante eso de trabajarlo con tiempo de alteración. Porque es verdad que como que lo intentas dejar de pensar, no preocuparte en ello, aunque siempre lo tienes ahí en la cabeza, el run run, ¿no? Sí. Y ya llega el momento que ya el corazón tú, 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 y ya de aquí no me puedo bajar, ¿no? Cuando dices ya estoy en un nivel muy alto, a ver, te puede ayudar, pero lo ideal es hacerlo antes para no, por lo mejor empezar a respirar y no respiras bien y en vez de respirar con el diafragma, respiras con la parte de arriba y eso te genera más extrema ansiedad, sensación de ahogo, esto expreso en el pecho y tal. Entonces por eso es mejor saberlo y hacerlo antes, lo antes posible. Vale, pero mira, te voy a preguntar y vamos a ir un poquito más atrás, es decir, está muy bien esto que me has dicho porque es verdad que es como lo que pensamos, el momento de la verdad, pero vamos a ir a pasos para atrás para ver cómo preparar eso porque el momento de la verdad es el momento de la verdad, ahí ya no puedes hacer, o sea, puedes hacer muchas cosas y ya hablaríamos del tema de la ansiedad escénica o no sé si para un examen se llama igual o... escénica, lo he escuchado cuando el examen es que tienes que recitar la verdad, por ejemplo, una parte de tribunal en una oposición, un TFG, un TFM, pues ahí se habla del miedo escénico. Y para la hora de hacer un examen también hay un cierto miedo, pero entonces por eso te quiero preguntar cómo preparamos eso, porque claro, si por ejemplo con la guitarra y vas a tocar una pieza que te la has estudiado regular, estás ahí, no estás seguro de ti mismo, entonces te subes al escenario y ¿qué pasa? Pues pasa eso, pasa que suena... ¿no? Sí, sí, o te trastea. Entonces, ¿cómo preparamos eso? ¿qué podemos aprender uno del otro para el proceso de preparación? Antes lo hemos estado hablando un poco, pero por centrarlo. Sí, el proceso de preparación pues sería tirar como punto número uno, yo empezaría visualizando la situación con anterioridad, o sea, mucho antes, o sea, imagínate, ¿no? Que tienes, en tu caso, el concierto, sabes que lo tienes en tal anfiteatro o en tal teatro, la semana que viene. Pues coges el miércoles y el jueves el coche y haces el camino tal cuaria para ir a ese sitio o andándose y vas andando. Lo haces exactamente igual. Digamos que lo que buscamos es que el día de la verdad del concierto no sea todo sensaciones nuevas para tu cerebro de hostia, la primera vez que pasó por el coche por aquí, la primera vez que busco aparcamiento por aquí, la primera vez que subo a esta escalera o lo he hecho pocas veces. Entonces, si te familiarizas, familiarizas mucho con una situación o con un escenario, en este caso, pues luego va a tener menos, tener menos ansiedad. ¿Que vas a tenerlo igual? Sí, porque es una cosa que eliminarlo va a ser muy difícil eliminarlo completamente. Pero si en vez de estar en un nivel 10, llegas a un nivel 4 o 6, pues ya me dirás tú que va a rendir mucho mejor la hora del concierto o del examen. Entonces, yo lo prepararía así con mucha visualización de cómo se estuviese ya ahí, aunque estés en tu casa, mucha práctica, tener esa seguridad de decir, coño, he hecho la mejor, he practicado lo mejor que he podido todo este tiempo, he puesto lo mejor de mi parte, pues la parte que depende de mí, estoy orgulloso, orgullosa de esa parte porque lo he trabajado lo mejor que he sabido y he podido. Y luego estos pequeños trucos de repetir la ruta, ponerte en esa situación el máximo de veces posible, por ejemplo, mi alumno que tiene examen tipo T, le digo, te a muerte todos los días, tienes que ser un rato para hacer exámenes de tipo T, porque te estás enfrentando a una situación muy parecida a tu examen. Si tu examen es de desarrollo, te no hagas, coges hojas en blanco, escribes las preguntas y las respondes. Tienes que enfrentar lo máximo posible a la situación de examen. En el caso de la música, lo mismo. Vale, pues ahora yo te digo como mi visión para el caso de un examen de universidad, vamos a decirlo así, por ejemplo. Yo lo primero que diría, bueno, una de las cosas que diría, o lo que decimos los músicos, es que para tocar bien, para estar a gusto en el escenario, se necesitan tablas, ¿no? Y eso significa que tienes que subirte muchas veces a un escenario y detrás de toda esa idea está la de conocerte mucho a ti mismo, ¿no? Entonces cada persona somos distintas. Yo, por ejemplo, sé que cuando estoy antes del escenario, siempre como que me acuerdo de, tengo como unos ciertos rituales, ¿no? Que me ayudan a calmarme y a no pensar o a no hacer que el corazón se me ponga tembloroso. Sé que en los cinco primeros minutos estoy nervioso, así que por eso toco algo fácil y algo lento. Entonces eso se puede aplicar en, vale, sé que en los primeros minutos de un examen también estoy más nervioso, pues voy a hacer lo más fácil, voy a arreglar mi nombre despacito. Es verdad. Y como que ese estar ahí, ese ritual, te ayuda, ¿no? Te ayuda a estar. Y coincido contigo en todo lo que has dicho. Sobre todo en eso de repetirlo, ¿no? De que no lo dejes todo para el último momento, sino que utilices esos momentos del día a día que en el caso de la guitarra parece que es como todo para autorregalarse el tiempo, ¿no? Pero también hay una parte de esfuerzo y de trabajo para seguir subiendo de nivel. Claro. Y entonces es esa mezcla, ¿no? Tratar de disfrutar un poco de eso que estás estudiando porque si lo has elegido es porque algo te gusta, me imagino. Y también tratar de conocerse a uno mismo para saber qué te viene mejor y qué te viene peor, para poder elegir, ¿no? Para poder elegir hacer esto y tener como cierta seguridad y cierta calma que es más o menos lo que tú has dicho. Muy interesante eso de ir al sitio donde tienes que ir. En nuestro caso en la música es también a veces difícil porque si te cambias, yo sé, te vas a otro país y al final te acostumbras a adaptarte un poco y eso también es importante. Mira, para eso... A acostumbrarse a estar un poquitín incómodo. Sí, para eso también está muy bien usar la tecnología. Vas por primera vez a un sitio, pues te imaginas la ruta que haría, poner el Google Maps modo GPS y luego el muñecajo que van andando por la calle y al menos ya visualmente. O sea, como mini, mini truco. Sí, sí, sí. O sea, al final tenemos muchas herramientas de las que podemos echar mano y poder beneficiarnos de ellas y esto puede ser una de ellas. Vale, pues sí, perfecto. Yo diría que para mí lo clave o lo que he visto que ha sido clave para mí ha sido el autoconocimiento. Conocerme a mí mismo y ver cómo reacciono yo porque a lo mejor lo que leía en un sitio me servía y lo que leía en otro no. Y por eso. Me parece que es así un poco el seguir conociéndose a uno mismo lo que más ayuda. Aunque si hay un examen me sigo poniendo nervioso. Mira, te digo una cosa. Ya habiendo acabado la carrera, ya habiendo haciendo conciertos, he hecho conciertos muchos por muchas partes, un día se puso un maestro de estos que no sé, conocidos en el mundo entero y me dijo venga, toca algo para que te vea el nivel. Digo, vale, nada, ni tres notas seguidas. Es que al final el sentir no evaluados por otra persona o por otro grupo de personas observados ya nos pone nerviosos. O sea, es que es normal. Y luego la otra cosa que quería comentar también y yo creo que puede servir si no tienes tú otro tema para cerrar un poco es que es eso que hablamos al principio del aprender, ¿no? De... Yo si te digo la verdad, o sea, yo he hecho la carrera de música, de guitarra, he ido subiendo escalones por decirlo así, he cerrado la parte... Hice la carrera de guitarra y pedagogía de guitarra, luego máster y luego acabé con doctorado también. Entonces, y yo siempre digo, de hecho en mi tesis está, que no he empezado a estudiar o aprender hasta la tesis, ¿vale? Hasta la tesis. Porque en ese momento ya dije, me da igual aprobar, me da igual suspender, me da igual todo. Yo solo quiero aprender. Claro. No sé lo que he dicho, he recordado lo que he dicho y a lo mejor he dicho no quiero aprender, pero... Se te ha atendido, se te ha atendido. Digo, lo que quiero es aprender y de hecho hice la tesis por mi director porque conocí a una persona de la que dije, yo quiero aprender lo que sabe él, quiero hacer, pensar como piensa él, ¿no? Y claro, eso me abrió la cabeza totalmente. Fue muchísimo esfuerzo, pero fue muchísimo más beneficio. Sí, mucho más porque al momento en el que está abierto al aprendizaje y de hecho tienes la motivación y el por mis santos que lo hago, entonces es el momento en el que todo se alinea completamente. O sea, es una cuestión al final de actitud y la actitud al final es una cosa que multiplica, no solamente suma, tú puedes saber mucho de algo, pero una actitud correcta es lo que te multiplica al final tu solución. Y mira, también te comento otra cosa que veo que es interesante para mis alumnos de guitarra porque yo tengo alumnos adultos pero también he tenido muchos alumnos niños y sobre todo para los niños a mí me gustaba mucho el momento de la audición porque cada trimestre normalmente en las escuelas de música se suele hacer como una actuación en público y para los que han tenido un trabajo constante durante todo el trimestre pues es como un día más en el que pues algunos disfrutan más otros un poco menos pero al final ven que el resultado de haber estado de forma constante estudiando hace que ese día estén cómodos y sin embargo los que dan pues un mes no le han cogido la guitarra otro mes cuatro días suben al escenario y de verdad lo pasan un poco mal pero bueno tienen que ese proceso hay que pasarle porque todos hemos pasado por ahí pero el caso es que a mí me gustan cuando salen bajan del escenario y con la cara así un poco triste me he equivocado en 44 notas pero yo siempre les le digo mira enhorabuena porque has aprendido algo muy valioso y es que ¿cómo has estudiado? ¿cómo has estudiado este mes? ¿este trimestre? ¿qué tal? esto se ha reflejado el día de la hora de la verdad el día de la audición y se dan cuenta y bueno algunos cambian otros siguen pero bueno es lo que cada uno puede elegir pero aprender aprenden sí exacto o sea de lo que hemos dicho antes han aprendido una lección sin tener que estudiarla sí aparte de la experiencia y luego del tironcillo de oreja así que están más alineadas nuestras especialidades de lo que pensamos ¿no? en realidad sí es que yo cuando las veces que te he escuchado hablar y he escuchado hablar de ti y demás y he dicho es que este tío o sea tenemos muchas cosas en común llámala ya por eso tenía ganas de hacer esto también o sea como para recapitular es que entre la música y lo que es estudiar un examen ya hablamos de universidad oposiciones etcétera hay muchísimas más relaciones y muchísimas más cosas en común de las que pensamos entonces es interesante estar en los dos mundos porque de la música va a aprender mucho para estudiar y de estudiar va a aprender mucho para la música entonces son dos mundos que están como los diagramas estos que pueden estar completamente unidos y lo que te van a llevar a tener mayor experiencia lo que aprendes te va a hacer mejor en la otra y viceversa y al final va a tener más conocimiento va a tener una vida más rica y va a disfrutar más de un hobby que es precioso y apasionante como es tocar un instrumento pues Jesús yo creo que lo has clavado o sea yo no voy a añadir más yo ole atrévete ole muy bien te ha quedado perfecto ese final y nada que ha sido un placer de verdad estar contigo que se me ha hecho súper rápido esto y a mí igual así que si si os gusta y estáis escuchando esto en diferido ponernos un comentario que esto va a estar en YouTube también y encantados nosotros por mi parte por lo menos de hacer otra quedada de estas en YouTube o donde sea o de alguna otra forma perfecto bueno pues nada pondremos links bueno yo siempre digo eso al final pero realmente es que como sabéis nuestros nombres ya podéis encontrarnos y seguirnos que hacemos cosas interesantes estamos aquí en el camino de hacer cosas interesantes y nos hemos encontrado así que no sé cómo acabar siempre los finales se me dan mal así que lo dicho que no dejéis nunca de aprender y si tenéis un joven y algo que os gusta nunca va a ser un estorbo va a ser algo que os va a beneficiar y chao vale entonces para acabar lo único que te podía decir es sería vale así que nada muchas gracias a todos y ya sabéis dónde estamos un placer un saludo hasta luego saludo pues como me ha quedado un poco regular este final te voy a decir lo que digo siempre el final de mis podcast aplícalo a la guitarra a los estudios a lo que quieras y es toca mucho y equívocate sigue tocando y comete errores continúa y empieza de cero si es necesario porque lo importante lo bonito es el camino que recorres un saludo